La-di-da-di-da-la Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete, va a gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada. En su guitarra cantando se pasan noches enteras. Hombre y guitarra llorando a la luz, a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiendole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.